Hola, estamos dando un poquito de tiempo. A que se reúnan otras personas con nosotros. Hoy va a estar interesante. Vamos a platicar. Algunas personas me han preguntado sobre cómo cobrar. Y hay muchos factores que tenemos que ver para cobrar. Entonces vayan formulando y pensando en esa pregunta. Y también vamos a ver un espiral de dos centros y un espiral de cuatro centros. Que son esas escarolas que luego usamos para alguna prenda, para algún detalle, para algún corte. Y también nos pueden ir comentando si alguien, de dónde son y cuáles sus preguntas en estos dos temas. Los espirales o escarolas y cómo cobrar. Les voy a enseñar todo el proceso. Y les recuerdo que también lo grabamos. Lo dejamos grabado todo. También desde mañana vamos a empezar a, no sé si está por ahí el maniquí de madera. Desde mañana vamos a volver a rifar. Vamos a rifar así como este maniquí que se va a España. Hoy en la tarde se va a España. Benito, nos va a hacer el favor de mandarlo. Y este, en Instagram es donde vamos a estar convocándolos para que nos ayuden a compartir. Y al igual que ustedes, tienen información de manera gratuita. Pues tengan más personas, este, información. Este maniquí les recuerdo que es una artesanía de aquí de Michoacán, de Sintzunzan. Nosotros estamos en Morelia, Michoacán, México. Entonces, ¿de dónde nos están, se están comunicando? ¿Ya hay ahí alguien? Alejo de Colombia. Alejo, Alejo de Colombia. ¿De qué parte de Colombia eres Alejo? Alejo y Marta también de Colombia. Marta de Colombia. ¿De dónde eres Marta? Mónica de Chile. Chile. Es que son muy grandes Colombia y Chile. ¿De dónde son? Y más o menos, creo que Colombia tiene el mismo horario que nosotros. Aquí nosotros son las 2.30 de la tarde. Y no sé Chile, pero Colombia creo que sí tiene el mismo horario de nosotros. En Colombia ya he tenido la suerte de ir a Bogotá, a Cali y a Medellín. Muy bonito. Colombia es hermoso y tiene un clima, bueno, muy, muy, muy caliente, pero muy, muy este. Me gusta de conocer todavía, pero esperemos que por ahí vayamos. De Pasto, Colombia. Pasto, Colombia. Nos están respondiendo, ¿verdad? Pasto, Colombia. María Jovel de USA, dice. De Estados Unidos. María Jovel. Jovel. Ah, ¿de dónde eres tú? Tú, en YouTube. Estamos ahorita enlazados en YouTube y en Facebook. Este, y vamos a grabar también todo el tutorial que les voy a dar a ustedes. A veces el ángulo en los, en los, este, pantallas, como estamos en vivo, no es el correcto, pero nosotros estamos grabándolo todo de una forma como satelital para que se vea la, 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 vamos a tener dos temas, este, el espiral o la escarola de dos, este, de dos centros y de cuatro centros. Es muy fácil, súper sencillo. Vamos a necesitar, por si ahí en su casa lo quieren tener, un compás, pero con una extensión. Luego ya les diré la marca y vamos a necesitar alguna regla. Yo les sugiero que su compás tenga en lugar de tinta, tenga lápiz, si quieren hacerlo. Estos aspirales nos sirven como una escarola, un detalle decorativo en una falda, en una blusa, en un vestido y muchas se les dificulta cómo hacerlo. Entonces yo les voy a decir dos formas muy sencillas y además por ahí hice alguna, un ejemplo, ya hice un cortecito para que lo vean y después verán algunas prendas terminadas. ¿De dónde nos visitan? ¿De dónde nos están viendo? De Perú. Perú. Carmen de Perú. De Machu Picchu. Tijuana. ¿De dónde? Jennifer de Tijuana. Tijuana, Baja Cali. Ángeles de Reynosa, Tamaulipa. Reynosa, muy bien, México. Ciudad de México. Ciudad de México. Gracias, gracias. Compartan. Por ahí compartan. Ayúdenos a compartir para que igual que ustedes, otras personas, tengan tanto en YouTube como en Facebook y en Instagram la información también gratuita como nosotros nos gusta compartirles a ustedes. Ojalá y ustedes nos ayuden a compartirles a otros. Elisa Jiménez de Aguascalientes. Elisa Jiménez. Es mi hermana, seguro. Es mi hermana. La amo, mi hermana. Yo soy la número nueve de diez, de once hermanos y seguro ella me está viendo. Ya sabe que la quiero mucho. De Carolina del Norte. Azucena, ¿verdad? Susi. Carmen de Bogotá, Colombia. Bogotá, Colombia. A mí me encanta Bogotá. Está hermoso Bogotá. Tuve la suerte de conocerlo. Pereira, Colombia. Pereira, Colombia. No conozco Pereira, pero vamos a ir a Pereira. Carlos de Mexicali. Mexicali. Ay, no, no conozco Mexicali. Ella es de mi México. Alejo pregunta, ¿a quién le gusta el diseño de modas, pero no puede dibujar? ¿Y qué sugerencia le puede dar? Mira, también tenemos, vamos a hacer live, para que ustedes practiquen el dibujo. Muchos diseñadores creen que tienen que dibujar hermoso, maravilloso, espectacular, para hacer muy bonitas prendas. Pero yo creo que tienen que más bien plasmar muy clara la idea y con que tengas herramientas básicas, que hay muchísimas, hay infinitas herramientas de una forma muy sencilla. Cómo plasmar la idea, la forma, si va a ser un holand, si va a ser una escarola, si va a ser un tableado, si va a ser una manga globo, si va a ser este, algo con una línea. Con que tengas herramientas básicas entendibles, porque también, bueno, a veces yo tengo algunos alumnos que me llevan un garabato, ni ellos lo entienden, ni nada más me dicen. Quiero hacer un diseño así como esto, que se le vea como así, pero que se le ponga como aquello, y no me dicen nada, ni su dibujo dice nada. Entonces, tampoco me gusta que estén espectaculares, pero no sepan hacerlo, no sepan resolverlo, no entiendan la manera de cómo hacer la estructura, la forma, el corte, la transformación. Entonces, sí, la ilustración es muy buena, es súper importante, y te puedo decir con la experiencia que tengo, 27 años como fabricante, que se necesita mucho plasmar el dibujo, pero de una forma técnica. Cuando lo haces de una manera artística, que es muy hermoso, de verdad es increíble y admirable quienes lo hacen muy bonito, en lo práctico se necesita lo técnico. O sea, que se note por dónde va a ir un corte, por dónde va a ir una pinza, dónde va a ir el cierre, dónde estarían los botones, si llevas algún pespunte, etc. O sea, la ilustración es importante, pero como para que se plasme la idea. No sé si así la resolví, ¿cómo se llama si me preguntó? Alejo. Alejo, ¿de dónde? Alejo es de... No tengo hasta acá arriba. De Colombia. De Colombia. Alejo, y también está por ahí pendiente, vamos a tener live de formas prácticas de azúcar, mochis. Flor, saludos, Flor, igual para ti. María de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Chiapas. Ah, yo sí conozco San Cristóbal de las Casas, también allá hay un café riquísimo. Narcisa de Porto Viejo, Ecuador. Ecuador. No conozco Ecuador, pero vamos a ir a Ecuador. Dice María Jovel que ella hace vestidos para niñas. Vestidos para niñas. Me han pedido muchos tutoriales de ropa para niñas. Además de que yo tengo una nieta preciosa. Sí, 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 ahí está Elisa. Ahí sí, que no me deja mentir. Y voy a hacer varios tutoriales. De hecho, ya tenemos algunas cosas que hemos subido por ahí. Hicimos algo de resultado que se hace muy rápido, muy práctico y puedes hacer un vestidito muy bonito. Y más otras cosas que sí, las tengo preparadas porque me han pedido bastante ropa para niños. Vamos a tener. Vicky Vera dice que le apasiona todo lo que tiene que ver con confección. La confección es mi fuerte. Muchísimo. A mí me encanta la confección y te vamos a apoyar. Sí, Rocío le manda saludos de Puebla. Puebla. Gracias, Rocío. A todas los invito. Así como ustedes están gozando de un tutorial que vamos a dar ahorita de manera gratuita. Me encantaría que nos apoyes también en compartir con todos tus conocidos, con las personas interesadas, tanto en Facebook como en Instagram. Me encantaría. Y ahorita en YouTube, por ahí también estamos en YouTube. Todos nuestros tutoriales los estamos subiendo a YouTube. Todo lo tenemos de manera presencial y también lo tenemos en línea. También me preguntaban hace un momento que si nosotros hacemos moldes y los vendemos. Sí, nosotros tenemos un centro de diseño donde a la industria, o sea, a los fabricantes que ya tienen líneas de producción, les estamos haciendo sus tallas, les estamos imprimiendo sus moldes para que lleguen y hagan sus tendidos capas para cortar entre 100, 200, 500 o 1000 o una sola pieza. Nosotros podemos mandarlo en algún formato, siempre y cuando puedas imprimir como algún espacio donde te impriman como para los arquitectos, puedes ahí imprimir los moldes si eres de otras partes del mundo, que la mayoría se está conectando a diferentes partes. Aún cuando sean de otras ciudades de aquí de México, si tienes un lugar donde te pueda imprimir como los arquitectos, es compatible nuestro programa con algún plóster que tengan ellos. Sí, 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 sí. ¿Verdad? ¿Nos de seguridad? Para que cuando hagamos la transformación, pues no sea algo que nos limite, ¿verdad? ¿Preguntas? Pau pregunta si va a haber algún curso en línea para corte y confección básico. Sí. Para los que aún no saben nada. Lo tenemos desde básico, intermedio, avanzado y profesional. O sea, cada persona según sus niveles tiene que preguntar. Yo te sugiero a todos, a mí me pasa. Yo prefiero aún cuando yo crea que ya sé mucho en algunos temas, no en todos, en algunos temas. Yo prefiero a veces que me enseñen desde cero para comprender más el proceso y para comprender un poquito más la metodología del sistema. Yo te sugiero a todos que entren desde básico. Porque desde básico está cómo tomar medidas, qué pasa con el cuerpo, cómo ver la anatomía de la persona, las distintas curvas en una mujer. El cuerpo de la mujer es un poco más complicado que el de un hombre y el de un niño. Entonces, se trabaja mucho el de mujer, aparte de que somos unas compradoras, porque tiene mayor grado de dificultad y sin embargo lo puedes hacer de una manera correcta, perfecta y precisa. Y la de caballero, pues con mayor razón y es muy fácil. Nuestro método se adapta para ambos y lo mismo es para niños. Rosa Ema le envía saludos desde Sonora. Sonora, gracias, igual. Nérida de Perú. Nérida, Perú, gracias. Angélica Muñoz de Downy, California. Ay, Angélica Muñoz, te amo, Angélica. Es una, es un ángel, Angélica, fue una persona que a mí me ayudó mucho y quiero decirlo aquí en público a todos los, de todos los países que me están escuchando. Angélica, híjole, ya sé cuánto la quiero. Angélica es un ángel. Angélica me ayudó mucho cuando mi esposo tuvo un accidente en Estados Unidos y gracias. ¿Quién más? María Luisa le dice que muchas gracias. Te quiero mucho, Anayeli, una alumna que queremos mucho aquí en Inarly, ya sabe ella. Baru dice, gracias, guapísima, como siempre, gracias Marta por enseñarme tanto. Rolando. Gracias, Rolando, gracias por estar aquí. También sabes que nosotros te apreciamos mucho. Vianel pregunta, ¿qué sistema maneja? Nosotros tenemos un sistema propio, como cualquiera de ustedes que va a tener un propio sistema. Yo le puedo decir que en mi sistema le llamo Inarly, Innovación, Arte y Diseño. Nuestro sistema es un conjunto de experiencias que nosotros hemos adquirido a través de los 27 años que tenemos como fabricantes. Y además de encerrarnos completamente en el centro de diseño, yo estuve alrededor de dos años dedicada sin parar, entre haciendo prueba y error, prueba y error, volver a hacer ajustes, desbaratar, volver a empezar, desbaratar, volver a empezar hasta lograr un método de muchos métodos. Y lo que para mí pareciera lo correcto, lo exacto, lo posible, para que todos lo pudieran entender de una manera más precisa y sobre todo muy profesional. Siempre mi preocupación, yo creo que es la de ustedes. ¿Cuál es el molde perfecto? ¿Cuál es el molde que sí da exactitud? ¿Cuál es el molde que no tengo que corregir tanto? Nosotros ya depuramos mucho, nosotros ya sacamos mucho. Hemos ido a métodos increíbles en distintas partes del mundo que han sido muy buenos, muy buenos. Y a otros que definitivamente pues no funcionan. Nos hemos leído bastantes libros, que tenemos aquí una biblioteca llena, el que quiera y guste. Aquí en Inardi tenemos mucho sobre ello y los hemos analizado, los hemos estudiado, hemos depurado. Y nuestro método creo que, todavía no sé cómo llamarlo, pero es el método para mí profesional de Inardi. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Becky le envía saludos de Tijuana. Saludos Becky, un abrazo. ¿Preguntan fechas para el curso básico? Mira, gracias a la contingencia hemos tenido la oportunidad de conocernos a todos ustedes, porque anteriormente nosotros presentábamos a Inardi solamente como casa de estudios. Presentábamos a nuestros estudiantes que siempre los hemos querido lanzar primero que nosotros. No es que nosotros hoy queramos estar antes, sino que nos abrimos al mundo. Y el mundo nos está aceptando, solicitando porque están viendo nuestra metodología. Estamos ahorita grabando todos los cursos posibles en línea. Ahorita ya tenemos casi listo, o sea, ya nada más para lanzarlo. El de lencería y el de básicos son los primeros. Yo me voy por partes, aunque yo les sigo pasando de manera gratuita muchísimas transformaciones y métodos de tips y detalles. Síganos en Facebook, en Instagram, en YouTube, y van a observar cómo tenemos mucha información para ustedes de manera gratuita. Claudia Loza Hermosillo le manda saludos. Claudia Loza es una prima hermosa que yo tengo, que vive aquí en Morelia. Y muchísimas gracias, Claudia, por estar aquí con nosotros, apoyándonos. Norma Alcalá le envía saludos de Uruapan. Uruapan, Norma, también un abrazo para ti. Y Uruapan, yo creo que todo el mundo sepa que está precioso. Y pregunta si habrá algún curso de Corset. Sí, sí lo tenemos programado. Y por ahí se ponen que esté en contacto con nuestro equipo, con Ibed y con Benito. Ellos siempre están ahí contestando. ¿Vamos a tener algo ya programado? ¿Tenemos algo junio, julio? Creo que sí, ¿no? O septiembre, de Corsetería. Les ponemos, les vamos a publicar las fechas de todos nuestros programas presencial de este año. Y vamos a hacer todo lo posible de poner fechas, límite de lo que vayamos a poner en línea, para que también ustedes lo sepan. Ana Álvarez le envía saludos desde Costa Rica. Ana, gracias. Y Claudia Cantú de Monterrey. Claudia, muchísimas gracias. Y Monterrey también me gusta muchísimo. Es una ciudad muy próspera aquí en México. Y Luz Damaris también le envía saludos. Gracias Damaris, un abrazo. Bueno, vamos a comentarles a todos los que ya están aquí con nosotros, acompañándonos. Vamos a ver una escarola o un espiral de dos puntos, dos centros y uno de cuatro centros. Es muy sencillo de hacer. Es una pieza que nos sirve mucho para decorar alguna balda, algún vestido, incluso un pantalón y blusas, etc. Les recuerdo que en Instagram vamos a regalar un maniquí artesanal tallado a mano. Este, si nos comparten, el que más comparta en Instagram, el que más comparta en Instagram, va a llevarse este maniquí. Ya tenemos un maniquí que vamos a entregar hoy en la tarde se va a España. Este, bueno, pues voy a empezar. Para quienes por el enfoque de los que nos están viendo en Facebook o en YouTube, no lo perciban claro. Tenemos otro ángulo de manera satelital que se está grabando, se va a grabar todo. Y entonces cuando nosotros ya lo editemos y le quitemos, vamos a tener. Y bueno, pues aquí estoy. Yo les voy a estar haciendo algunas preguntas también a ustedes para saber quiénes están con nosotros. Y vamos a empezar. Si pueden acomodar el ángulo para todos. Vamos a hacer un espiral o una escarola de dos centros. Ahorita también les muestro cómo queda el corte y además el ahorro que se lleva en la tela. Ya les había dicho por ahí que vamos a ocupar un compás con una extensión. Y este compás es de la marca Bragg Design. Este compás lo puedes encontrar. No es nada caro. Realmente es muy barato. Pues yo en México lo compré en Amazon. No sé, yo creo que en los demás países también debe de haber en Amazon. Esta es una extensióncita. Que se le pone y se le quita de aquí. Y luego esto también lo puedo poner aquí, este bracito solito. Pero yo sí voy a necesitar por el tamaño de espiral que voy a hacer, este bracito extra. Entonces, bueno. Un compás común. Nos llegaría el lápiz aquí. Tenemos la punta y el lápiz. Voy a cerrarlo. Y vamos a empezar. ¿Ya se puso? Bueno, vamos a empezar. En esta ocasión vamos a hacer un espiral de dos centros. Vamos a marcar una línea, una línea en la mitad de tu papel, una línea y al centro vamos a marcar cuatro centímetros de distancia. Esta no es una medida que se queda para siempre. Pero tú puedes ponerle cinco, seis, ocho. Entre más ancha pongas estas distancias, tu espiral, tu escarola va a ser más ancha. Entre más angostito, pues más pequeñito. Entonces, esta es la medida que yo lo voy a poner como un ejemplo de cuatro centímetros. Y le puse uno y dos. Entonces, yo el punto número uno, mi centro, mi primer centro, lo voy a poner aquí. Y el lápiz a la medida del dos. Y voy a girar por la parte de arriba. Voy a girar por la parte de arriba de este centro. Y voy a hacerlo hasta arriba. Lo giro y solo voy a tener una continuidad y lo voy a hacer por la parte de abajo. Para que no te confunda y no digas, ¿y ahora por dónde me voy? Este fue el uno y este fue el dos. Del lado del uno voy a poner los nones. Ahora mi paso tres lo voy a poner aquí. Ay, le puse un tres muy... Mi paso tres, vuelvo a agarrar este centro, pero me amplío hasta donde abrí, ¿sí? Los nones van por arriba y los pares van por abajo. O los nones por la izquierda y los pares por la derecha. Entonces, abro. Voy a dar mi vuelta número cuatro y van en el lado de los pares. Cuatro. Me voy al punto dos, pero ya es mi paso cuatro. Si ya no me da el compás, entonces voy a abrir. Y es por esto que este bracito me ayuda. Cierro, detengo y voy a girar desde el punto dos por el lado derecho. ¡Ay! Se me movió. Por el lado derecho. Y luego voy a irme al punto, al primer punto y este sería mi vuelta número cinco. Y así infinitas, ¿sí? Entonces voy a abrirme hasta donde terminé, desde el punto uno. Todo va desde un centro y el segundo centro. Un centro y el segundo centro. Y si observas, aquí estoy poniendo mi primer vuelta, mi segunda vuelta, mi tercera, mi cuarta, mi quinta. Los nones van por arriba y los pares van por abajo. Ahora, o del lado izquierdo, del lado derecho, de mi, este, de donde yo me encuentro. Cierro el lápiz. Voy a ir a mi vuelta número cinco por mi lado izquierdo. Giro. Detengo la línea. Y ahora voy a hacer mi vuelta número seis. A ver si me permite, porque ya está muy chiquito. También podemos usar un compás de aula, o sea, de maestro, de docente. No me alcanza la mesa. Y así. ¿Por dónde voy a cortar? ¿Por dónde voy a cortar? Este me da un ahorro en la tela. Me da un ahorro en la tela. Yo, si aquí acomodo un cuadro, un cuadro de tela, un pedazo de tela, de aproximadamente, este, estos son, de cincuenta y cinco o sesenta centímetros por sesenta centímetros. Con este cuadro hago toda una escarola que me va a hacer una ondeada, este, una ondulación muy bella. Y aquí todo esto lo desecho, todo esto lo desecho. Y desde aquí empieza mi pieza, ¿sí? Va a pasar por todo esto hasta aquí o las vueltas que yo necesite dar. Yo voy a medir desde este punto todo este interior para saber cuánto en línea, cuando ya lo estire, se lleva. O sea, es donde lo pueda poner en alguna de las partes, ya sea en el corte de una blusa. Este, blusa, vamos a imaginar que yo le quiera poner aquí una escarola o que yo le quiera poner una atravesada aquí en la falda o que le quiera poner algo aquí o que vaya por el centro de la, del, del vestido. Y les voy a mostrar un ejemplo semipreparado, ¿sí? Un ejemplo de esta escarola o aspiral que yo corté, ¿sí? Otra cosa que quiero que observes que va simétrico, o sea, si aquí fueran cuatro, esto debe de medir ocho. ¿Sí? Ocho. Esto tiene que medir ocho, 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 todo. Porque la otra escarola que les voy a hacer, o espiral, no es simétrica, va de menos a más la escarola. Bueno, entonces, mira, aquí está el corte. Y bueno, lo que le quito los alquileres, vamos a preguntar que, que, algunas preguntas, más bien quiero saber, quién se ha conectado, algunas dudas. Carmen pregunta si va a dar algún gusto de ropa para bebé. No tengo contemplado para bebé, pero según las personas que me estén pidiendo, con muchísimo gusto. Para niños, sí, niñas, sí, caballeros, sí, para bebés todavía no, pero pues igual y sí. Y puede ser que algo, este, en la escuela, tenemos que dar maternidad, bebés y niños, y es parte de lo que nosotros damos. Mira, este es el molde que se cortó, justo por la línea, lo vamos a quitar. Y quiero que veas el efecto a la hora de acomodar la escarola. Nos da por naturaleza toda una hondeadita, ¿sí? Esta la puedes plizar, la puedes, este, ya te va dando como un efecto de, de, de hondita. No sé si, es que aquí no sé cómo acomodarme en la cámara, para que alcancen a ver. Sí. No sé si aquí se alcanza a apreciar, por ejemplo, aquí agarré la puntita, ¿sí? Aquí se alcanza a ver de arriba hacia abajo, a ver si nos permite aquí. La estiro, esta es la parte de adentro, ¿sí? Ahí se alcanza a ver. Pero, si la acomodamos ya de una manera, este, como, como nos quedaría aproximadamente, nos haría este efecto acomodada. Son onditas para un lado y para el otro, ¿sí lo observan? Nos va haciendo este efecto. Y aquí la estiro, ¿sí? El centro está recto y la hondita nos va dando esto. Sí, puede ser para mangas o todavía la podemos utilizar un poquito más y nos va a dar más, más este efecto. Pero lo padre de esto es que estas honditas, este círculo, la voy a levantar y a ver si aquí se alcanza. Apreciar de arriba hacia abajo, como solito el efecto, ¿sí lo ven? Como solito el efecto nos da esta caída. Y esto es por el ancho de ocho centímetros. ¿Qué quiere decir? Que si yo aquí en el centro le dejo no cuatro mis dos puntos, le dejo ocho, me va a salir acá de dieciséis. Si le dejo una distancia de mis dos primeros puntos de cinco, van a ser de diez. Y así dependiendo, entre más grande lo doble, lo doble aproximado de todo el caracol, de todo el aspirado. Y bueno, pues estas telas, si las ponemos en licra, si las ponemos en, no sé, aquí se ve más de frente, espero. Y ahí se alcanza a ver cómo es un, un este, escarola le dicen algunos. ¿Sí? No sé, en cada país le pueden llamar diferente. Preguntas, dudas en lo que me preparo para el otro aspiral, que vamos a hacer, espiral, perdón, que vamos a hacer, pero ahora de cuatro puntos. Y te recuerdo que este va a estar publicado, este, de una manera ya editada para quitarle todo lo que estamos como platicando y solo que esté lo concreto, lo necesario. Este le llamamos de cuatro puntos. ¿Qué hice yo? En el centro de mi papel, aquí se le rayé un poquito para que se distinguiera. Me equivoqué con esta línea, esta no es. Entonces, hice un cuadrito de cuatro por cuatro. Pero quiero que observes que aquí puse una, como una especie de L y una L. Este, vamos a poner como si es y cuatro. ¿Sí? Y nos vamos a estar recorriendo. Bueno, vamos a empezar. Primero, ¿hay alguna duda, alguna pregunta antes de continuar? Saludos de Perú. Saludos de Perú. Perú nos sigue muchísimo de Perú. Muchísimas gracias. Rosa Cuba se llama. ¿Y de Cuba quién? Rosa Cuba. No, Rosa Cuba de Perú. Rosa Cuba de Perú. Sí, también tenemos por ahí alguien de Cuba, pero sí, gracias, Rosa. ¿Y dice qué cosa tan hermosa la Escarola? Jamás me hubiera imaginado cómo hacerla. Es muy sencilla, ¿verdad que es muy sencilla? A ver, hagan sus comentarios. ¿Lo habían hecho de esa manera o alguien la hace diferente? Podemos aprender muchísimo de todos. Stephanie le manda saludos de Perú. Dice, me encanta que comparta sus conocimientos de manera gratuita. Es muy buena de su parte. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Stephanie. Stephanie. Gracias, Stephanie. Con mucho gusto. Y ustedes también las invito a que nos ayuden a compartir. Este, yo creo que así como ustedes están recibiendo y alguien les compartió a ustedes, ojalá y ustedes también les puedan compartir a otras personas. A mí me gustaría que esto se compartiera a muchísimas personas. Yo no lo sé todo, pero todo lo poco que sé o lo mucho que sé o lo poquito que sé de algún tema, me gustaría que muchas personas lo supieran. Y no es solo por mí, yo creo que es gracias a todos ustedes, alguien a ustedes les compartió, alguien les gustó, alguien lo está volviendo a compartir. Me encanta que a veces subimos algo y ya existen 90 personas, 90 compartidos y digo, wow, o sea, sí les está gustando. Entonces, tú tienes un conocido, si crees que a alguien le interese este tema y se lo quieras compartir en Facebook, Instagram, YouTube, este, no sé, ¿qué nos falta? Ahorita ellos, ¿verdad? Bueno, este, de manera gratuita. Me voy a concentrar un poquito aquí. Vamos a volver a hablar de qué se trata este. Vamos a hacer un aspirado. El otro es simétrico. Este, ¿no? Este es de menos, como si fuera un caracol, a más. ¿Sí? Se lleva un poquito más. Vamos a verlo. Quiero que sepas que los, que los, las escarolas o los espirales, espirales, los puedes hacer en gaza, los puedes hacer en, en licra, lo puedes hacer en tela que tenga mucha caída, ¿no? También funciona si lo haces como en un, este, en una gabardina, en una mezclilla, siempre y cuando le hagas muy correcta a la escarola y nos da ese ondeado. Si la tela es muy dura, no es que no te lo va a hacer, sino que te va a quedar tal vez con nuestra de cuatro centros, ¿sí? Y ya te dije que marcamos un centro de cuatro por cuatro. Lo mismo pasa que si lo quieres hacer de ocho por ocho, si lo quieres hacer de diez por diez, de cinco por cinco, esto tiene que ser un cuadrado exacto. Y de este cuadrado tendríamos que hacerle estas dos, este, L's que yo le tengo aquí marcado. También vamos a necesitar un compás. Este compás no me da mucha cavidad, pero si llegas a tener un compás como de docente, de maestro, esos que son muy grandes, pues hay que calibrarlo muy bien, que tenga una punta que sostenga, etc. Entonces yo voy a poner de mi punto número uno a el punto número dos y voy a empezar, ¿sí? Es el punto número uno, sostengo, marco el punto número dos, ajá, aquí me equivoco, ¿sí? Vamos a empezar aquí, ¿sí? Este sería el uno, este es el dos, el tres y el cuadro. Es que lo estaba viendo como en la pantalla, ¿sí? Del uno. Sí, del uno, a ver. Del uno y luego del dos. Voy a quitar los números y ahorita se los pongo a ustedes para no confundir. Ahí va, ahora sí. El dos, este es el punto tres. Abro mi, mi, y si observas, la misma línea me permite que abra. Y ya la línea está quedando como un caracol. ¿Sí la estás observando? Y luego abro. Al siguiente punto, lo abro. Me recorro para que se jale desde donde terminé. Porque todo tiene que ser una continuidad. Luego aquí me vuelve a pedir que me abra hasta este punto, ¿sí? Siempre que estemos ya en una línea recta, abrimos. Volvemos a mover el punto de lápiz hasta donde terminó la línea anterior y seguimos jalando. Aquí cuando estoy en la línea recta, me vuelvo a ir hasta acá y jalar mi punta hasta afuera para seguir teniendo la continuidad. Cuando llegamos al punto vertical o el pequeñito, a ver si se me permite. O sí, sí me permite. Entonces, seguimos abriendo un caracol, ¿sí? Se ve muy claro un caracol. Vuelvo a repetir los puntos. Es del, abro el compás y jalo a la otra horizontal. Abro desde este punto y jalo. Abro hasta acá y jalo. Cuando ya estoy aquí, abro hasta esta esquinita mi compás, hasta donde se terminó y jalo de manera vertical. Abro hasta aquí abajo y la línea la empato y salgo. Y así puede ser infinito, 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 infinito. Y son esas faldas que luego notamos que de menos a más o esas mangas que también traen una escarola de menos a más o el centro de una pieza que trae de menos a más. O sea, de más pequeñita la escarola a más grande, ¿sí? Entonces, también como la anterior, la escarola de dos puntos, traemos una escarola de cuatro centros o cuatro puntos, es lo mismo. Te voy a mostrar cómo lo corté y qué es lo que elimino. Este es nuestro centro. Este es el centro. Y de esta manera, esto fue lo que le quité. Yo corté por aquí. Y luego este es la misma medida que lo ponemos aquí. Bueno, este lo hice de una media más pequeña y este de una media más grande. Aquí se nota, pero es exactamente lo mismo, el mismo procedimiento, ¿sí? Esto se lo quito y todo lo demás va por la línea exacta. En lo que quito alfileres, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Miguel Moreno, un gran amigo que lo conocí hace muchísimos años cuando éramos niños. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Un abrazo. Cataleya, le envías saludos desde Bolivia. Bolivia. No conozco Bolivia, pero si nos invitan, vamos. Gracias, Cataleya. La línea recta en la que vamos a coser en alguna prenda, en algún vestido. Miren qué lindo se ve. Se ve perfecta la escarola. Y en un pedazo muy pequeño de tela podemos hacer esto. Esto es tan sencillo y se les parece a veces tan complicado. Algo que puede suceder con esto, o sea, con este tipo de telas como las licras, es que no necesitamos pasarle ningún tipo de acabado porque este tipo de telas nos permite dejarla así, nada más sujetarla a la costura, a la línea. Esta escarola es muy bonita y súper fácil de hacer. Y esta es la de cuatro centros o cuatro puntos. ¿Cómo va a ver? ¿Qué opinan? ¿Les gustó? ¿Les parece fácil? ¿Difícil? Ahora lo vamos a ver desde otro. Muy importante sus comentarios. ¿Qué ha hecho así? ¿Qué pasa? Platíqueme. Janet Alegre le manda saludos a Perú. Gracias, Janet Alegre. La he visto mucho que nos comenta. Te agradezco mucho que nos sigas. Igual para todos los países y todos. Hoy no hemos visto a nadie de, bueno, yo no he escuchado a nadie de Venezuela. ¿Tenemos alguien de Venezuela hoy? No, ¿verdad? Y de Venezuela también nos siguen mucho. De España tampoco he oído nadie. En España han de estar dormidos. Miren qué linda la escarola. Se ve padrísima. Si pueden enfocar, aquí se nota perfectamente la escarola. Se ve muy, muy bonita. Se alcanza a ver muy bien. En el centro está la línea. Y todo este es el efecto que nos da la tela. Esta escarola a mí me gusta mucho porque da mucha fluidez. Y también tiene que ver la tela. La tela es una tela de licra. Una tela de licra con un estampado Animal Print. Y bueno, pues, dudas, preguntas, comentarios. Me encantó. ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Les gustó? Ya dicen que está muy bello. Es una belleza. Que también lo puedan tener sin que estemos comentarios. Quita todo lo que estamos platicando aquí. Lo van a ver de una forma más rápida, más práctica. Esto mismo que usan en Facebook, en YouTube, en Instagram. Le recuerdo que gracias a ustedes y gracias a alguien que les compartió a ustedes, están hoy gozando de una información de manera gratuita. Ojalá y tú nos puedas ayudar a compartir con todos tus conocidos, con esas personas interesadas en el patronaje, en el diseño, en la confección, en la construcción de prendas, etcétera. Que quieran compartir. Yo creo que no hay nada mejor en esta vida como compartir. Y a mí me gustaría mucho que ustedes nos apoyen en compartir en Facebook, Instagram y en YouTube. Becky pregunta, ¿qué diferencia tienen los puntos de la escarola? ¿Los puntos a qué se refiere? ¿El de dos puntos y el de cuatro puntos? Bueno, si observaron, la primera escarola, la que hice de dos puntos, toda esta escarola es simétrica de principio a fin. O sea, no tiene más que una misma secuencia. ¿A qué me refiero con una misma secuencia? Voy a acomodarla aquí abajo y ahorita lo acomodo. Voy a... Este efecto que les estoy poniendo aquí es justo el que yo haría en la pieza cuando esté unida. ¿Sí? Bueno, es que queda más larga en el mismo tramo de tela, ¿eh? Queda mucho más larga. Este... La diferencia si se refiere a... La forma de hacer se notó, ¿no? Aquí está. La diferencia entre esta escarola y esta escarola es que esta es simétrica. De principio a fin va a llevarle el mismo tamaño. Esta no. Esta es un caracol. Esta es de menos a más. Entre más crece tu papel, más grande va a ser. Y también, si no tienes... Si tú quieres hacer una escarola gigante, la sugerencia para todos es que con una cinta métrica... Yo le perforaría... ¿No tenemos una cinta métrica para explicarles? Las cintradas métricas son muy baratas. Entonces yo le perforaría en el número uno, en el de un centímetro. Le perforaría y empezaría a hacer lo mismo que si fuera un compás. ¿Sí? Y estaría haciendo esto. Entonces me daría hasta el tamaño de la cinta métrica. Yo podría tener un espiral gigantesco hermoso para un macro vestido o una macro falda. Y tendría una escarola así gigante, preciosa, de principio pequeña y al final muy grande. O la puedo invertir y la escarola gigante estaría en la parte de abajo. Puede ser una, tenemos escarolas y le damos un efecto de más volumen, de más fluidez, de más, no sé, movimiento. Solo por meterle entre costuras y costuras y costuras escarola. O simplemente líneas, líneas, confeccionándole y pasándole escarolas para hacer una tela diferente de algo. Una tela sencilla la podemos hacer como si estuviera súper elaborada y como si fuera complicadísima de hacer cuando es muy sencillo. Obvio, todo hay que hacerlo con mucha precisión, mucha exactitud, apoyarnos con alfileres, con hilvanes. Depende de las habilidades de cada uno de ustedes. Este, son las sugerencias. ¿Más dudas, preguntas? Andrea Zapata dice que en Colombia se le llaman boleros. Boleros. Y así queda guardado en las páginas para poder verlo después. Vamos incluso a utilizar también ese sinónimo, bolero, para que cuando lo busque alguien entienda tanto escarola, aspiral o bolero. ¿En algún otro país le dicen de alguna manera diferente? Me gustaría saberlo. Dice Pau que si con varias escarolas se podría hacer la falda de un vestido, por ejemplo, de 15 años. Sí, y queda preciosa, y queda preciosa. Y yo te recomiendo la de cuatro puntos porque te va dando un efecto de menos a más, de menos a más. Porque el cuerpo siempre requiere o queremos ver como la figura perfecta, el reloj de arena. Y es la cintura más pequeña y luego el volumen en la parte de abajo para que dé esa apariencia de feminidad. Entonces la escarola de cuatro puntos te va a dar un efecto de menos. Puedes estar confeccionando de manera lineal. Imagínate que esto a escala y está lleno en una falda circular. Le vas a dar un efecto muy lindo. Y puede ser una tela mejor económica con muy linda caída y le das un toque diferente. Es como trabajar en las telas. A mí me gusta mucho en las telas transformarlas. Las telas, al transformarlas, puedes dar un efecto de una tela más complicada. Benito, hágame un favor. Por favor, allá hay unas cosas que se cortaron en láser, unas florecitas con láser. Y que si me prestan el vestido que le están poniendo láser. Quiero compartirles a ustedes que hay una empresa que vende maquinaria. Que me mandó un paquete que yo hoy estaba muy emocionada. Me mandó cortes de unas piezas en láser. Voy a hacer una bolsa de mano con unas flores en láser en un vinil que parece piel. Y muy lindo. Y además me mandó flores cortadas en láser para ponerle aplicaciones a un vestido. Y ahorita quiero que vean cómo va quedando. Luego ya les voy a compartir el tutorial completo. Donde cómo se cortó en láser. Cómo se hizo ese vestido. Y hasta la fotografía completa de cómo va a quedar. Ese vestido es para Guadalupe Jiménez. Y esas piecitas que me mandaron de Eurotrade. Y bueno, pues bien. Voy a hacer dos. Van a ver qué belleza. Y luego te lo va como sellando todas las puntillas en tela. No se te desbarata nada. Este es un vinil. Lo muestro. Este tengo dos cámaras. Este es un vinil. ¿Sí? Divinil. No sé si lo perciben. No sé si lo pueden poner en un solo o dos cámaras. Se va a mover un poquito la cámara de este lado. Aquí vemos de frente. Este. Está divino. Mira, todavía tiene alfileres. Y no sé si alcanzan a ver. Este mismo. Pero estas son flores en satín. Y las estamos sujetando con alfiler. Porque toda esta perla. Toda esta perla se pone con. No es a mano. Esta perla se pone con maquinaria. Y es casi a un solo golpe. O sea. Vimos que le hacía falta un poquito más de flor. Y le estamos metiendo la perla abajo. Le vamos a poner la perla. Es un trabajo que puede parecer de alta costura. Que lleva muchísima delicadeza. Pero te ayudas con la tecnología. Si en tu ciudad. En tu país. En tu. No sé. Lugar de residencia. Encuentran. Quienes corte en láser. Te ahorras bastante. Te los corta en un solo. Suaje. Con mucha exactitud. Y puedes cortar miles de flores. En muy poco tiempo. Además. Estas perlas se ponen. No. No se alcanza a percibir por acá. No sé si se alcanza a ver. Es que ya le puse un forro de tul. Una. Como una grapita. Plateada. No sé si la alcanzan a ver. Si se alcanza a ver una grapa plateada. Si. Esa grapa plateada. La van a ver. Aquí hemos. Este vestido. Luego lo van a ver. Está hermosísimo. Es transparente. Todas las piernas. Son transparentes. Y todo lo que se ve. Y le estamos metiendo flores. Con corte láser. Y este. Perla. Con tecnología. Bordado. Que también. Es con maquinaria. Y me gustaría. Que por ahí nos siguieran. Lo estamos armando. Ya lo van a ver. Está precioso. Es de dos colores. Blanco negro. Si. Si alcanzan a ver. El vestido completo. No se lo voy a mostrar ahorita. Pero en el tutorial. Ya está listo. Ya casi lo tenemos todo. Van a ver. Como se arma. Su maniquí. Como. Este. Se va. Haciendo todo esto. Y además. Como se le ve al modelo. Como se le ve a la persona. Que lo trae. Porque es una transparencia completa. Y que pasó. Con la maquinaria. Que nos apoyó. En hacer estas. Unas flores. Con láser. Que me encantaron. Yo creo que ustedes pueden tener. Muchísimas ideas. Los diseñadores. Tienen siempre muchas ideas. Siéntanse. Algunas. Este. Otros diseñadores. Con bordadores. Por ahí tuve. Alguien que me escribió. Me escribió. Que hace bordados. De aquí de México. Muchísimas gracias. Sí. Me encantaría ver sus trabajos. Este. Nosotros aquí luego. En. Michoacán. Hay mucho bordado artesanal. Y los diseñadores. Han adquirido. Mucho trabajo. De los. Este. Artesanos. Y le dan un toque diferente. En Perú. Hay muchísimo bordado. En Colombia. Hay muchísimo bordado. Tanto a mano. Este. No sé. No conozco Venezuela. Pero. Yo he ido. A esos lugares. Perú. Y Colombia. Y tienen mucha artesanía. Y si metes tecnología. Y si metes un buen patronaje. Y se trae. Muy rápido. En Argentina. Volados. Volados. Ok. Y pregunta. Satín. Raso. Toda la que. Siempre se hacen pruebas. En cualquiera de las. De las telas. Incluso. Si el calibre. Está perfecto. A veces pueden cortar. Hasta cinco o seis capitas de tela. Al mismo tiempo. Siempre y cuando el láser. No les permita. No les. Carbure tanto. De tal manera. Que se queme. Y se pegue. O sea. Eso. Hay que hacer pruebas. Si no. Lienzo por lienzo. Pero jamás. Va a ser como cuando estamos cortando con suaje. Y luego le estamos haciendo con una velita. O con un calorcito. Todo esto. Hay que apropiarnos de la tecnología. Y la tecnología también ha sido muy generosa. Hoy en día. No son esas máquinas. Rosas. Que solamente los fabricantes. Que hacían producciones muy grandes. Las tenían. Hoy en día. Hay accesibilidad en las máquinas. Y también hay máquinas más pequeñas. Más para los diseñadores. Más para posibilidades. De bolsillos más géneros. Menos grandes. Hay bordadoras de una cabeza. Antes eran las bordadoras. De 12 y de 24. Para hacer todo en producción. Sigue habiéndolas. Pero ya están pensando en esos emprendedores. Hay paquetes también para ellos. Yo soy de las que más estoy apuntando. Con la industria que les menciono. Es que hoy hay muchos emprendedores. Que necesitan que los apoyes. Que tengan. Maquinaria. Láser más pequeñas. Láser individual. Láser de carrito. Existen. Tú haces tu botón. Como tú lo quieras. Tus collares. Etcétera. Y no son tan caros. Budo. Lo que puedas hacer tú. Es aprender. Y aprender. Y aprender. Ayer yo les hacía un comentario. Que sí hay muchas posibilidades. Para el diseño. Muchísimas. Porque la gente no quiere. Igual que todos. También quiere esas diferencias. Lo que nos toca. Es prepararnos. Siempre estar preparándonos. Siempre estar aprendiendo. Siempre estar experimentando. Siempre. Este. Nosotros mismos. Haciendo todo lo posible. De. 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 Mejorar. Y mejorar. Y abrirnos a las posibilidades. De que cualquiera. Otra persona nos puede enseñar muchísimo. Yo he aprendido mucho de ustedes con sus comentarios. Con sus. Este. Preguntas. Con sus. Necesidades. Porque me ponen a investigar. Me ponen a prepararme un poquito más. Mis estudiantes presenciales. Me encanta que me exijan. Me encanta que me estén insistiendo. Y insistiendo con temas. Porque es en que yo me mejore un poquito más. Este. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra duda? Para ya. Alejo. Pregunta sobre la escarola. Que si se puede hacer en pedazos. ¿O es necesario hacer una escarola? No. Se puede hacer en pedazos. No pasa nada. Por ejemplo. Si. Tuviéramos una continuidad. De. De otra. Este. Escarola. Si. Si tuviéramos una continuidad. Y se pone la otra. Y luego la otra. No te afecta en lo más mínimo. Que haya este. Pedazos. Todo tiene que ver con el diseño de la tela. Con el comportamiento de la misma también. El comportamiento es muy importante. Duda. Preguntas. Michelle Díaz dice que. Gracias que estudié diseño de modas en la Ciudad de México. Ajá. Gracias Michelle. Creo que sin duda tomará un curso con usted. Encantadísima. Y muchísimas gracias. Ángeles pregunta. Si sale caro cortar las flores. Ángeles. Yo no sé. De dónde eres. No dice de dónde. ¿Quién es? Ángeles. Ángeles Reyes. Ángeles Reyes. Ángeles Reyes. ¿De dónde eres? Porque también cada país. Cada ciudad. Este. Cobran luego por minutos. No sé. Depende del tiempo. Pásame a Máximo. Les voy a mostrar a mi. A mi mascota. Máximo. Que me acompaña siempre. Es de Reynosa. Reynosa. ¿Tamaulipas? Sí. Ella es la que preguntó. De las flores. Ah. Mira Ángeles. Habría que ver. Hay muchísimos lugares. No sé. Ya ahorita por paquetería se puede hacer todo. Yo no sé. Yo estoy muy cerca de Moroleón. Moroleón, Guanajuato. Y ahí hay muchísimas empresas que dan el servicio de láser. Y puede ser que les mandas tu tel, le mandas tu diseño y te lo hacen. Y vemos cuánto. Si quieres por ahí contáctate. Yo lo único que hago es pasar teléfonos. Ustedes le ponen de acuerdo. Ustedes ven, no sé, cuánto les cobran, etc. Solo te pasó los teléfonos de los que yo conozco. Y o igual hasta de que venda la máquina y tal vez te la venda. Yo no sé. Susana Jacobo le manda saludos. Gracias, Susana. Igualmente un abrazo para ti. Mari Lourdes de Oaxaca. Oaxaca, hermoso, Oaxaca. En Oaxaca también hay mucho bordado a mano. Y hay muchos buenos diseñadores. Muchísimo talento. Mucha artesanía. Mucha creatividad. Oaxaca está bellísimo. ¿Ya? Bueno, pues entonces yo me despido. Les doy las gracias. Les recuerdo, comparte, comparte, comparte. Así como tú lo estás recibiendo de manera gratuita. Yo creo que va a gustarles a otros también recibirlo. Y si en algo les puedo ayudar y si en algo yo les puedo apoyar en algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, algún tema, yo encantada. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo. Y estamos aquí. Vamos a hacer lo posible de entre dos y tres likes por semana. Vamos a tener para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y un abrazo. Bye. Bye, 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 bye. Adiós. Gracias, YouTube. Por estar aquí con nosotros. Y también se queda grabado. Sí. Ok. Gracias. Gracias.